Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas auxiliaron a un marinero de la India, el cual experimentó problemas cardíacos mientras se encontraba a bordo de un barco carguero. La emergencia fue comunicada al guardacostas de la zona vía 911 por parte del barco carguero de nombre MSC Diamond II de bandera liberiana de África, el cual se desplazaba hacia Panamá y se encontraba a 52 kilómetros de Cabo Matapalo en el Pacífico Sur del país. A bordo de este carguero se encontraba un tripulante identificado como Paresh Kumar Sao, el cual ameritaba atención médica con urgencia, según el reporte del Ministerio de Seguridad Pública, por lo cual de inmediato fue enviada una lancha interceptora de la estación de guardacostas de Golfito. La embarcación costarricense logró toparse con el buque a 37 kilómetros de la entrada al Golfo Dulce, sitio en el cual el paciente fue transbordado a la lancha nacional a fin de ser llevado a tierra lo más rápido posible. Luego del traslado hasta Golfito, el paciente fue entregado a socorristas de una empresa privada, quienes lo trasladaron a bordo de una ambulancia hasta el hospital más cercano.